Música Recuerdo aquella vez que yo te conocí Mi corazón logro acordarse de ti Porque le hiciste una herida fuerte Tú me dejaste por siempre Recuerdo que mi corazón lloró por ti Cuando te vio llegar él se acordó de ti Recuerdo todos esos tiempos Y esos momentos que pasé junto a ti Nunca pensé que me sentiría así Cuando te vi llegar Mi corazón te perdono Y empezaste a llorar Pero por fin recordaste el amor El amor que yo te daba Tú me miraste llorando Dijiste que te perdonara Mi corazón ya te perdono Pero esto que siento es muy grande amor Quiero sentir otra vez tu calor Y quiero ser mi amor Y quiero ser mi amor por siempre Nunca pensé que me sentiría así Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Música 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 Música